Ahora recuerdo Aquellas promesas Que una vez me hiciste Temblando de amor Abrazos y besos Suspiros, caricias Que tanto me diste Recuerdo también Y al verte los brazos Que no son los míos Recuerdo promesas De tus besos y barrios Y al verte los brazos Que no son los míos Recuerdo promesas De tus besos y barrios Ahora recuerdo Temblaste al vecino Y yo muy confiado De ti el corazón Pusiste tus labios Sofre de los míos Y en ello dejaste Sabor de traición Y yo muy confiado Y yo muy confiado